Música Buenos días, se ha acabado Gracias, una toma de video, un dos En segundo lugar también quería agradecer Disculpen que es que no tengo disculpas preparados Porque yo soy así En principio yo la he iniciado como una especie de muestra artística De los componentes de la Asociación Artex Esta es una asociación en la que se ha creado en Muñeca Con la mayoría, aunque tiene cabida para todo el mundo Música ¿Puedo ir a la casa? ¿Puedo ir a la casa? ¿Puedo ir a la casa? Bueno, bueno Que se titula El poder de artista Nos robaron la aurora primigenia Aquella cuyo rayo refugía En el crisol de una vida Cristalina, libre, divina Y no fueron nuestros gritos escuchados Ni los puños de los golpes a porfía A todos, a todas, aquí como regados En este evento Sí, con mi cuadro, con... Sí, sí, me gustaría... Me gustaría que me hagas una foto yo Tú dices lo que quieres Muchas gracias, Luis Muchas gracias a Tropicana TV Mira mi cuadro Mira mi cuadro Mira mi cuadro . Me llamo Maricarme y a algunos de ustedes no me conocen. Les voy a cantar un poquito por Rafael Farina. Les voy a cantar un poquito por Rafael Farina. Gracias. 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 Yo no voy. Yo no voy. Yo no voy. Yo no voy. Yo no voy.